Empezamos con nuestro postre, seguimos aquí en casa de Bernard, tienda de auténtica cocina peruana, tiradito ceviche y ahora hemos encontrado unas chirimoyas, ¿cómo las llamas allí? Es otra, es Guanabana. La Guanabana, que es muy parecida a las chirimoyas de España. Entonces, hemos abierto las chirimoyas, las hemos sacado toda la carne, hay que tener en cuenta que hay huesos, yo lo que he hecho ha sido poner en un colador aquí, con todos los huesos y todo, ir moviendo, 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 hasta que hemos obtenido toda la carne de la chirimoyas. Me voy a reservar tres cáscaras para poner aquí de presentación, ¿vale? Entonces, carne de chirimoyas, leche condensada, nata, helado de nata y nuez que hemos encontrado en el cogelador y un poco de chocolate y almendras. Dos cervezas, esto no va a dar la receta, esto es para nosotros, ¿vale? Ya no vamos a hacer nada. Bueno, pues vamos rápido, vamos a meter en la licuadora, estupendísima que tienen aquí, todo el turé de chirimoyas. Aquí habrá unas cuatro chirimoyas aproximadamente. Bernie, ¿me acercas una cucharita, por favor? Eh, sí. ¿Una lengua o algo para poder aprovechar todo esto? Lengua... A la chirimoyas es bueno echarle también un chorrito de zumo de limo a zumo de limón para que no se ponga oscura, porque la verdad es que se enervece muy rápido, se oxida, ¿vale? Al entrar en contacto con el aire se oxida. Tres, cuatro chirimoyas, un chorrito. Ah, Bernie. Ah, ya hemos hecho la compra ahora, Pablo, ¿qué quieres? Ah, chupendo. Oye, ¿tú tenías una canapa mío? Lo que te prometí. Lo traigo yo. Ahí está. Oh, me encanta, eh. Qué chulo, tío. Es la bomba. ¿Cómo se llama? ¿Polchito? Chuyo. ¿Chuyo? ¿Por qué? Porque así es el nombre. ¿Y el material? ¿Nana? Ese es de... ¿Un buen chorreo? ¿De qué? ¿Tú o yo? No, te decía el material de aquí. De alpaca. De alpaca. Ah, de alpaca. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una crema de chirimoya con leche condensada. ¿Mucho? Sí, dale caña. Ahí va. ¿La crema de Bernie, de qué? De guanao. De chirimoya. De chirimoya con leche condensada, ¿vale? Ah, qué buena pinta tiene esto. Entonces, en un platito. ¿Me sacas un platito, por favor? Que te voy a poner a trabajar un poco. ¿Cuándo? Yo creo que aquí vamos a poner dos piezas. Vas a coger la piel de chirimoya y le vas a meter hasta rellenar de la masa esa que hemos hecho. De la crema. Yo mientras voy a cortar, un poquito de chocolate. Con el cuchillo vamos a picarlo. Porque eso vamos a echar por encima. Porque el chocolate y el café le van muy bien a estas frutas, ¿verdad Bernie? Sí, Pablo. Sí, Pablo. Es lo que yo diga. Es lo que yo diga. Es lo que yo diga, ¿no? La verdad es que sí crema bien. ¿Ya lo verás ahora? No. Bueno, como Alejandro no ha comido nada esta noche, yo creo que el postre lo pruebes más, porque si no te vas a ir a casa con más hambre. Resérveme un poquito. ¿Perdón? Resérveme. Resérveme un poquito. Sí. A ver, Bernie. Vale. Muy bien. Ok. ¿En mi hijo más arte? Ahí. Ok. Tienes que darle la forma. Vale. Ahora, una cucharada que tenga, vamos a hacerle, vamos a sacar una que es de aquí, del helado. Aquí no podemos, aquí no tenemos agua caliente porque el agua... ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! Me ha sorprendido. La verdad, que me quedo sin... ¿No hay un vasito? Sí, aquí hay un vasito. El super grifo. A ver, agua. ¿Lo puedes hacer aquí? ¡Ah! ¡Tú eres de Atleti! ¡Claro! ¡Ay, como torrente! ¡Qué pasa, torrente! Pues venga, en tu vasito de Atleti. Ahí, mojamos un poco la cuchara y sacamos un par de bolitas. Esto va a estar bueno, ¿eh, Bernie? Se va a chorrear. Se va a chorrear todo, ¿no? No, si lo hacemos bien, no. Y otro poquito. Aquí. Ahí va. No hace falta el coquito ese que hiciste. No, ese no hace falta porque tenemos una super cuchara. Así que... Guanábana, leche condensada, helado de nata, ¿no, Bernie? Y nuez. Y nuez y chocolate picado. ¡Estupendo! ¡Qué bueno, ¿eh? Pues nada, Bernie, espero que te haya gustado, tío. Muchas gracias por el chullo, ¿no? Gente de Perú, un saludo. Eso. Saludos para Perú. Os llevo en el corazón, hermanos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Y'y no hay algo. LOK catastrophiza baj тут 10 un otras